Bienvenidos Helldivers a otro video más en el canal, tenemos maravillosas noticias sobre la Orden Suprema y también una breve actualización de cómo va evolucionando la Guerra Galáctica. Pero antes de comenzar con el video no te olvides de dejar un buen like y una buena suscripción ya que más del 75% de los Helldivers que miran mis videos no están suscriptos y si te suscribes es una forma de ayudarme a seguir creciendo y que nuestro mensaje democrático se expanda por toda la galaxia. Bueno hermanos Helldivers, como les dije anteriormente, hemos logrado superar la Orden Suprema la cual nos exigía democratizar el planeta Barillion 5 ubicado en el sector Trigón. Esto se ha logrado hace apenas unas horas atrás y esto quiere decir de que la Super Tierra consta con la fabricación de los nuevos exotrajes 49 emancipadores. Así que ahora mismo en todas las operaciones podemos hacer uso de estos nuevos mechas los cuales podemos utilizar por tiempo limitado. Esto quiere decir de que no lo debemos comprar dentro de nuestro destructor hasta que pase esta fase de prueba en la cual la Super Tierra le da a todos los Helldivers la posibilidad de utilizarlo. Una vez que pase todo esto lo vamos a tener que desbloquear dentro de nuestro destructor en el área robótica y de esta forma poder repartir democracia por toda la galaxia. Lo he estado probando y realmente es una bestialidad. Y para meterlo en una prueba de full stress estuve jugando contra los automatas level 9 e intentando enfrentarme a las tan temidas fábricas robots móvil. Y poniendo a prueba hasta qué nivel es rentable realmente utilizarlo contra el enemigo más fuerte que podríamos decir que tenemos actualmente dentro del juego. Y la verdad es que me llevé una grata sorpresa. Si bien teorizando un poco se veía que podía llegar a tener chances de enfrentarlo la verdad no pensé que iba a ser tan bueno. En una sola partida he derribado a cuatro fábricas robots de las seis que salieron en ella pero obviamente no hay quien ir a enfrentarlo cara a cara. Esto quiere decir que debemos guardar una distancia prudente para poder ir rodeando a la fábrica robots e impactar en los lugares débiles. Lo interesante de todo esto es que los proyectiles del nuevo exotraje no rebotan en ninguna parte de la fábrica robot. Así que estamos hablando de que actualmente es la única arma que le hace daño directo en cualquier parte del cuerpo. Pero como dije anteriormente reventar sus partes débiles siempre es lo más recomendable. También como recomendación obviamente lo primero que se debe hacer es destruir el cañón el cual está en la parte superior porque digamos que es el arma más letal que tiene y con la cual nos puede prácticamente deletear el mecha. Después de eso deberíamos de seguir con reventarle las gatling que lleva por debajo de la cabeza y ya después de eso concentrarnos en las falanges de las piernas o en las partes de lo que vendría a ser el abdomen de la fábrica robot. Si es que estamos coordinados con nuestro equipo si alguien le revienta con un bazookazo la parte del abdomen su derribo será mucho más rápido. Pero en general el nuevo mecha es muy bueno para plantarle caras a la fábrica robot. También hay que tener en cuenta de que cuando nos enfrentamos a los automatas van a venir el resto de los robots más pequeños con los cuales tendremos que tener obviamente extremo cuidado sobre todos con los que tienen capacidad de lanzamisiles pero si logramos un buen posicionamiento realmente se hace muy fácil derribar al titán automata comunista. Así que podríamos decir de que el nuevo mecha es una buena arma democrática la cual podríamos posicionar entre las mejores de las estratagemas actualmente. Por otro lado repasando rápidamente la guerra galáctica avisarles de que el frente terminido se ha empezado a movilizar y actualmente están invadiendo el planeta hit. Este está ubicado dentro del sector orión y es de suma importancia defenderlo ya que en este se encuentra una de las bases de los SIAF y si perdemos este planeta se nos hará cada vez más lejano de que podamos utilizar los refuerzos de las tropas SIAF en el campo de batalla. Después de eso la guerra galáctica sigue su curso y los frentes están bastante controlados. Actualmente no constamos de nueva orden suprema así que estamos a la espera de las nuevas órdenes de la super tierra pero esta victoria es muy valiosa ya que logrará levantar la moral de todos los Helldivers que venían luchando incansablemente sin recibir una buena recompensa. Así que hermano Helldivers a democratizar y a disfrutar el nuevo mecha. Los saludo afectuosamente el comandante infernal Ragnar o Legion, espero les haya gustado el vídeo, gracias por mirar y nos vemos en el campo de batalla.